¿Qué tal? Bienvenidos a la lección número 2. Vamos a empezar con la mini lección. Book 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 Libro Today Today Hoy Hobby Hobby Pasatiempo Bye Adiós Hi Hello Hi Hello Hola Name Name Nombre Notebook Notebook Cuaderno Like Like Gustar Future Future Futuro She She Ella Recuerda que tenemos cómo se escribe la palabra. Ahora entre paréntesis tenemos la pronunciación y después la traducción al español. Vámonos con la parte número 2. En esta parte lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo que es... Estas son las 10 palabras de esta lección. Ahora vamos a la parte número 2. En esta parte vamos a hacer lo que es listening, que es escuchar. En tu cuaderno apunta lo que estás escuchando en inglés y después traduce los enunciados. Número 1. Número 2. Hi My name is Luis. Hi My name is Luis. Bye Número 3. I eat at home. I eat at home. I eat at home. Número 4. She has time. She has time. She has time. Número 5. I like my notebook today. I like my notebook today. I like my notebook today. Número 6. My friends like the book. My friends like the book. My friends like the book. Número 7. She likes to eat at home. She likes to eat at home. She likes to eat at home. Número 8. Número 8. My hobby is. My hobby is. Número 9. I have a future. I have a future. I have a future. Número 10. My friends like the house. My friends like the house. Continuación. Las respuestas. Recuerda que también puedes presionar pausa en el vídeo para que así puedas tomarte más tiempo para cada una de estas actividades. Número 11. Número 11. Ahora, recuerda que la e, al final de las palabras en inglés, no tiene sonido. Por eso es que terminamos like con la consonante y no con la vocal. De lo contrario sonaría like. ¿Ok? Like. Name. ¿Ok? Número dos. Hi, my name is Luis. Bye. Hi, my name is Luis. Bye. Hi, my name is Luis. Bye. Número tres. I eat at home. I eat at home. I eat at home. I eat at home. Número cuatro. She has time. She has time. She has time. Número cinco. I like my notebook today. I like my notebook today. I like my notebook today. Número seis. My friends like the book. My friends like the book. My friends like the book. Número siete. She likes to eat at home. She likes to eat at home. She likes to eat at home. Número ocho. My hobby is. My hobby is. My hobby is. Número nueve. I have a future. I have a future. I have a future. Número diez. My friends like the house. My friends like the house. Writing. Escritura. Traduce los siguientes enunciados. En tu cuaderno. Número cinco. Traduce los siguientes enunciados. Pero recuerda que en esta parte. Lo tienes que hacer de forma oral. Es decir. No escribas nada. Trata de ir traduciendo cada una de esas palabras. Si hay algo que se te ha olvidado. Déjalo en espacio. Deja un espacio. Y continúa con la siguiente palabra. Parte número seis. En esta parte vamos a hacer un pequeño examen. Te voy a poner estos diez enunciados. Tradúcelos. Bueno, espero esta lección te haya sido de muchísima ayuda. No se te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye. El día en que te vuelva a ver. Es así, inexplicable, sin líneas y por entregado. Me arrebato mis orgullos para compartir mi ser contigo con este corazón. Yo quería ser tu todo y te quería ser.